Es una luz, el vaca unido, es para una melodía de un lugar rumbo. Darme de la vida que amo, dejarme junto al río, darme el alegre cielo sobre mi cabeza y un sendero a mi dolor. Cama en el matorral, cara a las estrellas, pan para mojar en el río. Esa es la vida que un hombre como yo ama, esa vida y para siempre. Que lo que ha de suceder ahora o mañana suceda. Darme la paz de la tierra alrededor y un camino ante mí. No busco riqueza, esperanza ni amor, ni siquiera un amigo. Todo lo que busco es el cielo sobre mi cabeza y un camino para mis pies. Dejad que el otoño caiga sobre mí mientras vagabundeo por los campos. Callarán los pájaros y yo mordisquearé mis dedos azules de frío. La escarcha orilla sobre los campos. El hogar está caliente. Pero no he de rendirme ante el otoño, ni siquiera ante el invierno. Que lo que ha de suceder ahora o mañana suceda. Darme la paz de la tierra alrededor y un camino ante mí. No busco riqueza, esperanza ni amor, ni siquiera un amigo. Todo lo que busco es el decir sobre mi cabeza y un camino para mis pies. ¡Gracias! ¡Gracias!